Se está hablando bastante de lo de Kylian Mbappé por el Real Madrid y la verdad es que siguen saliendo nuevas noticias y la última de ellas es que Kylian Mbappé podría fichar por el Real Madrid antes de 2024 y esto sería por una condición que habría puesto Florentino a Kylian Mbappé en caso de que quiera fichar por el Real Madrid y es que lo que quiere Florentino es que el francés fuerce su salida del PSG en el próximo mercado de verano esa sería la condición según ha informado Defensa Central que le habría puesto Florentino Pérez a Kylian Mbappé para que intenten su fichaje, tendría que ser forzando su salida del PSG y obviamente pues que el PSG no pidiera cantidades elevadísimas por el jugador por lo que obviamente el propio Mbappé tendría que presionar bastante porque ya conocemos cómo se mueve el PSG y lo que pediría para dejar salir al jugador y bueno pues el Real Madrid quiere sacar el fichaje por menos de 200 millones si la prioridad absoluta es la de Jude Berlingham y no van a hacer tantos esfuerzos por Kylian Mbappé después de lo ocurrido en el pasado mercado de verano se ve bastante complicado que el Real Madrid pueda ficharlo en el próximo mercado de verano pero se dice que si pone en esa condición según ha dicho Defensa Central el Real Madrid hará todo lo posible para ficharlo siempre que vean que Mbappé estaría presionando para salir del PSG ¿Qué es el Real Madrid? ¿Qué es el Real Madrid?